Música 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 Así no está dormido Dios es amor, nos lo ha manifestado en su Hijo Jesucristo El amor más grande es la propia vida por lo que amamos Te amamos Jesús a cantar por habernos llamado a tu mujer Por amor necesite quedar para siempre con nosotros, para ser nuestro alimento, nuestra vida Te amamos por fe, la nación de una familia humana como la nuestra Por hacerte semejante a nosotros Te amamos por favor a los pobres por enseñarles a conocer y amar a nuestro Padre Dios Te amamos por habernos llamado para encontrarnos contigo en estos momentos Ayúdanos a amarnos como hijos de Dios que nos da en su luz Reputamos todos, Señor eternamente yo te amo Señor eternamente yo te amo Padre nuestro que estás en los cielos, en tu casa, o sea que no Venga a nosotros tu reino, abas, hacemos tu voluntad En la tierra como en el cielo Amos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros Amos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos y guárdanos de tu mano Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres en verdad Amén